Yo, Diego Calderón, como hay los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Te doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes conmelo andao Oye, a mi no importa poco lo que se diga de mi canal Y Alandrón y yo somos socios de la venida Los bandoleros como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera que el diodo bomba Nos daban con piración la llave botar Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Su único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A ti te la le encanta, como en el rosa Yo soy tu buco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Que digan que soy, fumando negro donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Con este rey conmelo al lado Era ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecado Y otro posible reo Que me metieran preso todos dijeros Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo acá pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Me hace con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas A coger raperos con marihuana Pintón y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Y hablo Me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío El no juzgar no se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandorero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy en la noche donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Por este resto me lo han dado A la gente le encanta sacar pellejo Uno por profesión Otro por bochinchero Sal a la sin hueso Soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy esclavo Estoy pagando con mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes Aquello que te jode Que te mataste Contrasaste, te superaste Pero te olvidaste De papahúpa Están mirándonos de arriba El único que juzga El dicho es que no discrimina Y yo no visto al mani ni bandas Calle, calle, honra El bandido calderón Y se lo juzgar no se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandorero donde voy Te doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Usted dijo me lo andao Y aunque digan que soy Un mandorero donde voy Te doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con pintado activao Ustedes son menos atao ECO ECO CLAP Los bandoleros Tengo calderón Diesel Ponle pila a esto Tomo Mari Tengo calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Y yo